Cuando era niño, recuerdo haber ido al hospital a limpiarme una herida en el dedo. La herida me incomodaba, pero el dolor que sentí cuando me la limpiaron me incomodó aún más. Recuerdo que entre lágrimas le dije a la enfermera, Por favor, no la toques. Está doliendo mucho. La enfermera amablemente me dijo, Para limpiar tu herida, tendré que tocarla. Dolerá. Pero si no la limpio, el dolor será mayor. Este será un dolor necesario. Dolor necesario. Qué concepto tan extraño, pero cierto. A veces, para lograr la cura es necesario pasar por el dolor de la purificación. Existen muchas heridas en la vida que se cubren durante mucho tiempo. Cuando se enfrentan de frente, la consecuencia natural es el dolor. Pero sin este proceso, la cura se vuelve imposible. Sí, dolores necesarios. Esto me recuerda a un amigo que estaba siendo engañado por su novia. Todos a su alrededor lo sabían, pero nadie quería decirse. Cuando me enteré del caso, me vino a la mente la siguiente pregunta. ¿Será que él quiere saber la verdad? ¿Será que está dispuesto a pasar por el dolor del descubrimiento? Y la respuesta fue no. Le repasé los comentarios, pero él se cerró. Se alejó de mí, diciendo que todo era solo una mentira. No estaba dispuesto a sentir el dolor de la realidad. La Biblia declara que la sabiduría solo se encuentra frente a la incomodidad de la verdad. En Proverbios capítulo 27, versículos 5 y 6, leemos el siguiente consejo. Note los dilemas presentados en este proverbio. Heridas que salvan y besos que engañan. ¿Cuál de los dos prefieres? ¿El cariño del engaño o el impacto de la verdad? El escritor y presentador brasileño Joe Suárez dijo una vez La gente está tan acostumbrada a escuchar mentiras que demasiada sinceridad choca. Ante la reflexión de hoy, los invito a valorar las verdades que sanan, aunque sean dolorosas. Después de todo, la verdad es una herida limpia. Duele, pero pasa un día. Y con el tiempo, solo quedan las circunstancias de dolores curados. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal. Comparte con tus amigos. Y activa las notificaciones.